Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Boca Juniors gana el Maradona Cup por penaltis, tras empatar los dos equipos a uno. Referente al partido, pues no hemos visto un gran partido, eso sí, un partido entretenido. Y yo creo que el 1-1 final ha sido justo, un resultado justo. Yo me quedo con el debut de Dani Alves y sobre todo su gran estado físico. Me ha sorprendido que Dani Alves aguantara todo el partido. Y también con cosas negativas, como el partido de Coutinho, que otra vez más demuestra que no tiene sitio en este Barcelona. Me quedo también con el golazo que marcó el canterano Jutla, que lo metió por las cuadras. Ha sido un golazo y ojalá tenga más minutos en la Liga. Parece un buen jugador, pero merece más minutos. Total, enhorabuena Boca Juniors por este partido y por esta victoria. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.